¡Suscríbete! ¡Va Lucero, el centro al segundo palo! ¡Va Lucero y gol! ¡Lucero! La mete en el área Jacó Caballero ¡Otra vez capa! ¡Gol! ¡Gol de la Academia! ¡Gol! Morales, 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 Morales. Sigue Morales, se viene la bomba. El remate está fuera de González. Y esto vale... ¡Gol! Otra vez Sosa, Mercado. Y Andro González, buena pelota para Mercado. ¡Gol! ¡Lucero! ¡Lucero! ¡Auche! ¡Auche! Metía Lucero para Fernández. La hizo bien. Qué bien que se encontraron los dos, por favor. Es un media punta. Sin obligaciones. Mira, ahora está solo. Lucero que mete el cambio. Rosano solito. Aquí. La corre Bernardi. Se adelanta Bernardi. La apertura para Chucarro. Buena marcación del Lucero. No mete la diagonal. Atrás para Beldaño. Nos sale a tomar a Chucarro. A Lucero. Resolvió bien. Falta de Bernardi. Ya viene Marekia acompañando a Piatti. El que no pudo fue el jugador Busen. Que quita muy bien es Lucero. Sí, es Lucero. Sigue Lucero. El toque Pong Wagner. Lucero traba y gana. Hasta allí llegaba Busen. Wagner se la lleva el Kili. Romagnoli. Errancó el tatuado. Limpio, limpio, limpio. Y atrás muy bien Oscarcito Lucero. Viene el negro, ¿eh? Aquí está. Claro, fútbol hay poco. Hay que suplirlo con sacrificio, con mucho físico. Aparece Racing otra vez. Lo ven a Leo. Y también a Lubercio va el cabezazo del payaso. Pepe Pino, 3 Pérez, 4 Espínola, 30 Marcones, 13 Martínez, 10 López. Se viene Lucero, se viene Racing. Centro Rosano, centro Rosano. Se aproxima Sena. Mano a mano con Lucero. El que gana es Lucero. Luz Guarcio. 35, se la quitó Matejana. Lucero. Ahí está el regalo para Lucero. Va al centro, el centro que lo buscaba Ramírez. Se mete Rosano. Sena toca. Pérez Castro. Sena. Lo está marcando Lucero. Gana primero. Sale, marcando. Con Lewandowski. Lucero. La hace bien Lucero. Tocó para Ramírez. Qué bien que termina acomodando el cuerpo otra vez Lucero. Le dio Lucero. En un tiempo. Por Rinaudo. Largo pelotazo para Ormenio. Gana Cajáis. Lucero. Luz Guarcio. Lo marcaba Maldonado. Buena pelota para Lucero. Largo pasa y va Cajáis. Se viene Raza. En este caso ganó Vizcarra. La lleva Vizcarra. Lo marca Martínez. Abre la cancha con Mesera. No puede pasar. Muy buena marca de Lucero. Ledesma. Centro. Lo quería encontrar acá Cajáis. Y ahora agarrate porque sale Gimnasia. Y se viene. Estracó a Lurze. Va a buscarlo Lucero primero. Lucero. Aplausos para el mendocino. Centro saca. Retrocediendo. Estracó a Lurze. No pudo Luguarcio. Mesera. La quiere Mesera. Ganaba Lucero. Varedesma. Falta. Señoras y señores. Allí viene el arquero salvando el remate que había sido de Lucero. Señoras y señores. Quiere pero no puede. La academia. El centro es de Lucero. Llegaba el gol. El jugador central que tiene Caruso Lombardio. El que corre Sauro. Llegado con el pie. El arquero a Bonesieri. El que mal que la hizo. Se venía Lucero. Señoras y señores. Acaba de salvarse Boca. Oscarcito Lucero. Casi Boca. Llega solamente Racing. Yacob tapaba el jugador Viatri. Lucero. Se venía Tabio. Luguarcio. Señoras y señores. El centro de Tabio. Viene otra vez Caballero. Ahora sí. Para Prosperi. La tiró para Prosperi. Llega Gonzalo. La bajó Prosperi. En la marca está Lucero. Levanta Mercier. Corre Auche. Que pase. Le Mercier. Auche. Lo marca Lucero. Sigue Auche. Tiene un caña. No Prospera. Recupera la pelota. Lucero. Ahora corre. Auche. Corre. Quiero ganar sobre Yacobo. Cáceres. Para Lucero. Trastavilla. Formica va Lucero. El centro atrás. No puede Castro más. El arquero. Lucero. Se avilanta Lucero. Por la espalda le pide Matías Cáiz. Lucero. Caballero. Cáiz ha habilitado. Lucero para el tercero. Es el tercero. Lucero. Caballero. También la pide Lucero. 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 El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. El cuarto. Lucero. Caballero. 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 De Higuaín para Aguirre. De Aguirre. Para Rojas. Lo quiere liquidar el equipo. Mentosino. Caballero toma Jacob. Y aquí se viene Lucero. Presiona Clemente. Sigue Lucero. Dos por el camino. Pero que bien Lucero. Dásela a Bryan. La metió para Bryan. Sí. Bryan está iluminado. Bryan Luz lo puede liquidar. En cara a Bryan. En cara a Bryan Luz. Al arco. Este es Grassini. Grassini que sale. Toca para Lucero que va. Levanta la mano el payaso por el medio. Esperándose. Viene el tito por el segundo palo. Se viene el tito. El tito. El tito. El tito. El tito. y café. Lucero rebotaba la pelota en Domínguez. Será tiro de esquina para la Academia. Abierto está Lucero. Acá se viene con la pelota la Academia. Caballero ya está llegando el área. Sigue Lucero. Lucero. No está Sosa para darle. La ventaja porque la tiene Ferrero que juega con Mena. Veremos si puede surtir efecto la velocidad de Mena. Frente a Lucero y luego Schaffer. A lo Lucero. Tiene la pelota Racing ahora. Buscando a Lucero. Está picando el pibe Brian Uy. Está habilitado. Va Uy. Lo tiene Ramírez. Luguercio. Esteban González. A la pelota fue Franco Sosa. Lucero era el que metía finalmente. No lo veas que ya es un defecto. La busca Lucero. La busca Lucero. La busca Lucero. La busca Lucero. La pelota va a la mano. Lo marca Mateu. Luguercio. Schaffer. Lucero. Luguercio. Lucero. Atención que se viene Lucero. Lucero. La pedida para el otro lado Leandro González. Zucculini. La juega Zucculini. Lucero y al arco. Se lo deja. Por allá llega el otro Schaffer. Se acomoda bien Lucero. Da rebote. Gol. Amagando Sánchez Otero. Qué buen toque de Lucero. Bleigio. Se fuerza y la mete en el córner. Qué bien que lo habían hecho. Cuánta habilidad de Lucero. Parecía manito de mercado. La roba Lucero. Juega para Morales. Tiene mucho terreno. Tiempo para pensar. Acá va Morales. Buen enganche. Buena gambeta. Continúa Moralito. Largada que te limpian. El toque viene para Lucero. Sánchez Otero. Gol. Todo anulado. Posición adelantada. Racing. Schaffer. Jacob. Le pegó Jacob. El rebote en Castillo. Deriva en González. Toca para Lucero. Espera Zucculini. A ver si llega al centro. Morales. El arquerio Ibáñez. Apertura por la banda. Está esperando González. El que se viene es Lucero. Centro de Lucero. Prichoda. Lo que sacó Ibáñez. Por favor. Qué trato subido. Voluntarioso. Maxi toca atrás. A ver Sosa si tiene centro. Tiene centro. Va por el medio. Y remate que puede llegar. El arquero que la saca. Qué pelota. Qué vita. Que saca Ibáñez. Gran pelotazo de Lucero. Caminando Zucculini. Schaffer. Parece acomodarse mejor Racing en los últimos minutos. Acá está Lucero. Buen enganche. De largo siguió Matías Virgen. El toque viene para Caballero. Otra vez para Lucero. La pone atrás. Llegó tarde Zucculini. Llegó tempranito para sacársela. Bien hecha la jugada por los muchachos. De Racing. Otros dos que anduvieron bien. Lucero. Y Zucculini. Llegó primero a Mercado. Zucculini. Lucero. Zucculini. Toma vocación ofensiva que en el primer tiempo. Viene otra vez para Lucero. En el área está Caballero. Lo buscan a Caballero. Llegó Solito para cabecer Prichuda. Llegó bien Galván. Busca Galván. Matías Virgen. Está Caldera. Llega primero Lucero. Zucculini. Y otra vez presiona Lucero. Aquí la tiene Zucculini. La buscaba Zucculini. Lucero libre. Lucero libre. Maxi. Maxi y Lucero. Si lo tira hasta Sotelo. Las pelotas del arquero queda. Antes de eso dijimos en los últimos cinco. González. Caballero libre. Caballero. Aquí la tiene Lucero. Que libre Morales. Lucero. Caballero. Gira Morales. Atreparo por el izquierdo de Xaffars. Y la cambia Leandro González para la derecha. La cambiaron para Maxi Morales. Viene Maxi. Y levanta la cabeza. Dejando para Lucero. Metíle atrás. Trepando el arco. Probando el remate. Le ganó. Puso el cuerpo. Giró. Hasta ahora lo limpió. Y tocó la pelota para Lucero. El zurdo para Morales. 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 Se terminó otra vez Martínez. Gullota. Anticipo. La figura para el señor Marcelo Xinka. Me cuesta elegirla. Me cuesta mucho. Ya te digo. Lucero. Luquetti. Primer tiro al arco de Racing. Atención que en el mano a mano va a ganar el delantero de San Lorenzo para Silvera. El gol del Burrito. No el gol del Burrito. No. Se derogó Rivero cuando quería dominarla. El que llegó fue Lucero. Esto también vale un gol. Estaba el empate de San Lorenzo. Estaba la rebancha para Rivero. Luguerzio. 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 Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Lucero tiene el tercero. Canta el tercero. No canta el tercero. No. No lo canta. Otra vez ahora Zupulini. Recupera, anticipa Lucero. Oh, que cerca del palo izquierdo le pegó Lucero. Casi, casi para Racing. Supera Pepino. Al área va Calandria. Luna encara. Pasa muy bien. Luna tiene el gol gimnasia. Centro para Calandria. Llega también Buse al córner Lucero. Para que se ilusione el lobo, Eugenio. Sí, tiene problemas. Se le complica Fabián y queda un poco solo. Ahora se ha agregado Formica. Lucero. Lucero. El ex hombre de Newells que levanta para Caballero. Buen pase y falta de Cristaldo. Y es para Tarjeta. González. Va González. A ver, González. El centro pasado. Llegó Lucero. Tapó Cafa. Otra vez Lucero. Y ahora tiene que sacar Pichón. Ahí la tiene Ramírez. El que lo marcaba Ratuzzi. Este Lucero. Luguercio. Lucero. Lucero. Señoras y señores. Quiere empatarlo. Quiere empatarlo. Quiere empatarlo. No podía pegarle ya. Ahí adentro. Bueno, ese es otro tema. Y acá la mete Lucero. Que solo está Ramírez. Y esto vale. Mano. Para mi mano. Ramírez. Lo bajó con la mano. Va a ir Moreno. Moreno. Lucero. 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 Va a quedar Luis libre para derecha. Si sigue Luis. No. Gracias.